Y el ritmo, y el ritmo sigue San José, el tramo de Julio Muñoz Con el cío negrito, sin particón y que baila chévere Baila en cualquier ritmo, desea un borro, hace un rock and roll Con el cío negrito, sin particón y que baila chévere En cualquier ritmo, baila el cana, hoyo es un cumbión El chorrimoso baile, sin perrito, huepaje Y siempre comienza el baile Bailando en charangana, conga, con banda de gusa, bailaraje Cada salsa en la rumba, con música viva, sin perrito, huepaje Bailando en charangana, con la cumbia, con banda de gusa, bailaraje La salsa en la rumba, con música viva, sin perrito, huepaje Ponesse un negrito, sin particón y que baila chévere Baila a cualquier ritmo, baila al jalao, es un cumbio Ole a su golegrito, simpático, ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo, desde un porro es un rock and roll Echa el ritmo a su baile, mucha perita huepaje Y siempre comienza el baile Bailando, ya tenga la cumbia, con bata le gusta bailar La salsa, la rumba, con música viva, siempre rita huepaje Bailando, ya tenga la cumbia, con bata le gusta bailar La salsa, la rumba, con música viva, siempre rita huepaje Esa es luna, allá están afuera Suba 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 Bueno, vamos a quedarnos de las conversaciones Por acá con el lindito bailador Y se los enviamos con todo el cariño para ustedes Para toda la gente bonita Por ahí que nos acompaña Esta noche